Bien, tenemos un invitado, Carlos de Feo, Secretario General de CONADU. Gracias por estar con nosotros y explicarle un poco al público qué es CONADU. CONADU es la Federación Nacional de Docentes Universitarios, es el sindicato nacional de los profesores de las universidades públicas nacionales que pertenecen al Estado Nacional. Y bueno, es un sindicato que el año que viene cumple 35 años, nació con la democracia, nuclea asociaciones de base de 35 sindicatos en todo el país y es la mayor organización sindical de docentes en la Argentina, de docentes universitarios en la Argentina, no de docentes. Claro, docentes que estén nada más que enseñando en universidades. En universidades públicas. Públicas. Públicas nacionales, sí. Ajá. Y decime un poco, a ver, contame un poco, ¿cuál es el sueldo de un profesor titular, suponente que tenga 20 años, 25 años de carrera, y es el profesor titular de auditoría? Te llevo a Ciencias Económicas por lo que conozco. Debe estar aproximadamente, con 20 años, ¿no? En un sueldo bruto, ahora, con el último aumento del 5%, bueno, faltan dos más, de este año, que vamos a ver si se acuerda, está aproximadamente un sueldo bruto de unos 70, un poquito más de 70 mil pesos. A eso, obviamente, hay que hacer los descuentos de ley, impuestos a las ganancias, ¿no? Ajá. ¿Eso es con dedicación simple? Con dedicación exclusiva, ¿no? Exclusiva. Educación exclusiva es dividido cuatro. Ajá. Porque la dedicación simple son 10 horas, semanales, que comprenden clase y preparado de clase, semidededicación, que son 20 años, que incluye también eso, además, participar en un proyecto de investigación, y dedicación exclusiva, obviamente, tiene mayor carga en la investigación, en la extensión, pero tiene también docencia, ¿no? Ajá. O sea que los investigadores hacen docencia. Todo, sí, en la universidad todo, el primer cargo es docente, después, pero es obligatorio, cuando uno ya tiene más de semidededicación, hacer investigación en alguna, bueno, en el área de especialidad. En el área de especialidad, claro, sí. Ya que estamos hablando de investigaciones, ¿hay investigaciones sobre nuevos medicamentos, sobre nuevas tecnologías en medicina? Hay un desarrollo importante, inclusive hay en las universidades, hay una red de laboratorios de producción de medicamentos, hay uno, yo soy de la Universidad de La Plata, yo soy de Ciencias Naturales, pero hay uno en exactas que es muy importante, tiene un desarrollo muy importante, y estos laboratorios trabajan, primero, en la producción de medicamentos de uso, digamos, muy intensivo, ¿no? Y también, bueno, claramente hay desarrollo en investigación, en nuevos medicamentos. Lo que pasa es que ahora, en el último tiempo, estos recursos se han caído mucho, se ha checado mucho, claro, Hablando de criollos en la Macana. Totalmente, porque aparte eso, no solamente que colabora en llevar medicamentos a las personas más vulnerables, a sectores sociales más vulnerables, sino también que la producción evita también la cartelización de los laboratorios. Al Estado producir puede regular el precio, si no, es muy difícil. Es decir, que es un poco lo que está pasando ahora, porque ha ido cayendo los recursos para la producción pública de medicamentos en las universidades. Esto es un problema, ¿no? Y en Ciencias Naturales, ahí me picó la curiosidad, ¿en Ciencias Naturales vos qué enseñás? Yo soy de la Facultad de Ciencias Naturales, tenemos una situación un poco atípica en la Universidad de La Plata, yo soy arqueólogo. Claro, porque yo trabajo en el museo... Más mezclado con la historia, ¿no? Claro, sí, con la antropología ahora, en los últimos años. Yo soy un poco más viejo, entonces tengo bastante que ver con la historia, pero últimamente las tendencias es a considerar la arqueología como una disciplina de la antropología, pero como una rama de la antropología como disciplina. Lo que pasa es que en el museo tiene una larga tradición, el Museo de La Plata, ahí fue fundado por el Perito Moreno, y comenzó juntando restos de fósiles en la provincia de Buenos Aires, vegetales, animales, y también restos culturales. Entonces tuvo un desarrollo desde sus inicios la arqueología. Y fue durante mucho tiempo, y lo es todavía, claro que la colección es enorme que tiene, uno el centro más importante de arqueología en la Argentina. Hoy también lo es Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires, y la carrera también hay en otros lugares del país. Te llevo otra vez al tema sindical, ¿no? Sí. ¿Esta lucha es para actualizar los salarios, o también para poder ponerlos a nivel del siglo XXI a los profesores actuales? Mire, yo les voy a hacer una cuenta. Nosotros ganábamos, es una pelea, no solamente sindical, es también una pelea por el presupuesto universitario, porque claramente los jóvenes que hoy están haciendo esta grande marcha, las tomas de universidades y rectorados, facultades, son los estudiantes, hay una fuerte participación, yo creo que mayoritaria del movimiento estudiantil, en toda esta movilización tan grande que ha habido en los últimos tiempos universitarios. Pero nosotros como sindicatos, lo que estábamos discutiendo, ahora tenemos una propuesta de gobierno, el viernes la tenemos que vamos a hacer un plenario, esta semana se está consultando y vamos a ver si se acepta o no. Pero claro, la pelea nuestra es por el salario. Hemos perdido mucho, pero yo creo que eso tiene que ver con todos los salarios, porque usted fíjese una cosa, nosotros a principio de año, o el año pasado estábamos trabajando con un dólar que valía la mitad de lo que vale hoy, y nuestro salario era igual, entonces podíamos, pero usted piense hoy que un docente universitario, como le decía hoy, 70.000 pesos, eso no es ni 1.500 dólares. Sí, más o menos, contra 25 que ganan en Carval. Claro, y usted piense que en cualquier otra parte del mundo... Yo para que... No, 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 pero lo traigo acá, Brasil, 7.000 dólares en Brasil, el mismo profesor, con la misma antigüedad, los mismos títulos, un profesor de ese nivel, tiene un doctorado, tiene un postdoctorado probablemente hecho en alguna universidad del exterior, también, está en esos valores. Pero claro, nosotros pensar hoy, tener un salario de 7.000 dólares, bueno, serían 200 y pico de mil pesos, lo cual llevarlo... Es casi una discusión que no tiene, digamos, no tiene escala. Pero, no, estamos discutiendo el salario, ha habido una propuesta, finalmente, después de esta enorme marcha y una discusión que viene desde marzo, porque ahora se ve, pero nosotros venimos discutiendo desde marzo, llevamos el salario a una propuesta de parte del gobierno de promedio del 25%, entre el 24 y el 26. Muy por debajo de la inflación esperada. Sí, pero tiene dos cuotas, tiene dos cláusulas de revisión, una en diciembre y otra en febrero del año que viene, que es cuando termina el plazo del acuerdo salarial. Bueno, la gente lo está discutiendo en asambleas y esperemos el viernes vamos a hacer un plenario de todos nuestros sindicatos y ahí veremos cuál es la posición mayoritaria y esa será la que... Pero la verdad que es un avance, porque usted piensa que nosotros hace 10 días atrás teníamos una oferta al 15%. Sí, nada. Claro, llevamos al 25, más cuotas de revisión que no estaban, pagaderos en octubre, cuando antes se nos pagaban prácticamente todo a fin de año y es un avance, es un avance para tener en cuenta y yo creo que hay que valorar también eso, ¿no? Por parte de nuestra. Si tomáramos el nivel universitario de hoy, del 2018, comparándolo, digamos, con el de hace 40 años, para hacerlo fácil, hoy el nivel universitario está a ese nivel, más bajo o más arriba. No, yo creo que es bueno el nivel, siempre ha sido bueno. Lo que pasa que también hay una cuestión que oculta mucho. Nosotros hace 40 o 50 años, a ver, en la década de 50, porque la universidad empieza a masificarse a partir de la década de 60 y yo creo que la noche de los bastones largos es una expresión de eso, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que, claro, era más pequeña, entonces usted tenía un desarrollo científico más reducido a algunas áreas. Hoy nosotros tenemos desarrollo de investigaciones científicas y avances e innovaciones en muchas más áreas y en muchos más lugares del país. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos muy buenos centros de investigación en universidades, en áreas como universidades de San Luis o de Río Cuarto o, bueno, universidades u otras, ¿no?, en el país. Estoy pensando en las áreas que conozco, que antes no existían esas universidades. Hoy tenemos, yo creo que tenemos buen nivel académico, tenemos una universidad masificada, muy masiva, ¿no?, que también a veces oscurece eso, porque usted tiene, yo siempre digo que a veces la universidad es como que algo que siempre hemos discutido, nosotros tenemos como dos universidades. Tenemos una universidad masiva en los primeros años donde usted tiene docentes con sobrecarga de trabajo frente a un montón de alumnos y en los últimos años, claro, obviamente que esto es una pirámide, no en la Argentina, en todo el mundo, en ningún lugar, la misma cantidad que entra se gradúa. Eso acá, yo he estado en universidades en Alemania y sucede más o menos lo mismo, ¿no? Por supuesto que a veces los niveles de graduación son más altos que lo nuestro, pero en los últimos años usted tiene altísimos niveles. Nosotros tenemos docentes, digo, doctorandos, que están al nivel de cualquier joven que está haciendo el doctorado en cualquier universidad de Europa, muy alto nivel, porque aparte se hacen en cooperación. Este es uno de los problemas que hoy estamos teniendo con el aumento del dólar y con el problema de los presupuestarios. El aumento del dólar se hace mucho más difícil. Yo ayer hablaba con un colega suyo que decía, ¿cómo hacemos nosotros? Antes sacábamos... El año pasado nosotros compramos unos pasajes para que unos alumnos nuestros en la facultad fueran a España al Congreso Mundial de Americanistas. Lo compramos el año pasado, porque si lo hubiéramos comprado este año, ahora no podían ir esos chicos. Claro, no pueden. Claro, entonces, eso uno a veces dice, bueno, que es un viaje. Y es la interrelación muy necesaria en la ciencia. La cuestión científica no se puede hacer aislado. Hoy el mundo de la globalización, y sobre todo en el desarrollo científico y en la educación superior, es fundamental. Lo que pasa es que a veces no hay que confundir lo que nosotros queremos de internacionalización, que tiene que ver con la cooperación, con lo que se plantea desde el punto de vista más mercantilizado, ¿no? Exactamente. Claro. ¿Qué le dirías a alguien que quiere ingresar a la carrera docente? Yo creo que es muy bueno. Yo siempre digo que los docentes, y sobre todo los universitarios, pero todos los docentes, es algo que uno quería... Yo tengo un hermano, siempre pongo un ejemplo de mi hermano y se enoja a mi compañero, porque siempre se hace el mismo ejemplo. Yo tengo un hermano que él estudiaba ingeniería, y un día, mirando en el diario, salió un aviso y fue a trabajar, y terminó trabajando en cualquier cosa y nada que ver con lo que él hacía. Yo digo, siempre nosotros, desde muy pequeños, quisimos ser esto que somos. Porque entonces, en el trabajo docente, hay mucho... La realización personal también tiene una gran inconveniencia en lo que es lo laboral. Y eso hay que comprenderlo en la universidad. Yo creo que... La verdad que, digo, nadie se hace millonario siendo docente, ni nadie se hace rico. Nosotros esperamos que tenga un buen nivel de vida. Que sea rico en bienestar espiritual. Claro, yo creo que tenga un muy buen nivel de vida, como tienen las universidades de todo el mundo, y eso para nosotros es suficiente pago, poder dar clases y desarrollar lo que queremos. Yo sí, a los jóvenes me parece que... Y eso fue muy bueno, ¿sabe cuándo? Antes de la llegada de la democracia, se crearon muchos institutos de investigación que el gobierno de la dictadura había creado, y en esa época, los investigadores no estaban en la universidad. Empezaron a estar en la década del 80 y del 90, y empezaron... Yo también soy del CONICET. Empezamos a dar clases en la universidad, y la verdad que eso nos potencia muchísimo, porque estar con jóvenes y no estar encerrados dentro de un laboratorio sin tener la relación de la docencia, no es bueno. Es bueno investigar, y es mucho mejor poder transmitir ese conocimiento. Y también tener contacto con la gente común. Sí, bueno, yo creo que esa es una de las cosas. Mire, nosotros decimos que una de las peleas que se manifestó ahora no tiene que ver con el salario docente, sino que tiene que ver con el derecho a la universidad. Me parece que en la Argentina tenemos una universidad que por la masividad, por las características poco elitistas que ha ido teniendo, porque un docente universitario en otras partes del mundo es un... Hoy un docente universitario va a la feria, los tutea, el tipo del estacionamiento... No es Harvard. Claro, exactamente. Me parece que eso es muy bueno, es muy bueno porque la gente tiene en la sociedad, y yo creo que la marcha eso lo demuestra, la defensa del derecho a la universidad. Y no solamente el derecho en función de poder estudiar en la universidad, sino también que los conocimientos de la universidad sirvan para el desarrollo económico, social, cultural, de la gente, ¿no? De la sociedad en la que está. Te tenemos que agradecer mucho que hayas estado con nosotros. Estamos en el momento límite. Acá Javier me... Ah, me pasó la música. Bueno, voy a decir algunas de las que pasaron. Gold Play, Cluj, ah, The Dursk, ah, te pasaste hoy con este tipo de música. Y un poco hoy, ¿quién hizo el programa? Estuvo el doctor Dapena, que es el director de posgrado de finanzas de la UCEMA, una universidad especializada, más que nada en economía y en finanzas, y les dio un claro panorama sobre lo que pasa en la economía. Tuvimos un entrevistado de lujo que se llama... Acá lo tengo, pin, pin, pin. Fue Federico Furiasi, economista, que salió, estuvo en una entrevista telefónica y marcó claramente qué es el déficit y los déficits que pueden pasar o no pasar en la Argentina. Por supuesto, le agradecemos a todos que hayan estado con nosotros y será hasta el próximo miércoles. ¡Gracias!